Ya estuve en Formosa, tuvimos unos 15 días allá, bueno, hay una situación muy complicada, porque bueno, está complicada a nivel de ahí, lo que pasa es que uno ve que las cosas cuestan que lleguen ahí, entonces es muy difícil. Entonces, bueno, con esto, mirá, a mí me pasó algo de que tuve dos días varado en Orán Salta por falta de gasolio, y la falta de gasolio que te lleva es que conseguimos el gasolio a 300 pesos el litro, y después las cosas, obviamente que nosotros podemos juntar por puertas, ventanas, estamos haciendo un anexo en una escuela, y puertas que salían 15 mil pesos, 9 mil pesos, estaba todo el doble. Entonces son cosas, y después diariamente van subiendo las cosas cotidianas, entonces ahí los chicos que me acompañaban a mí, se fueron a comprar pan mortadera para comer, digamos, en el viaje, y en Salta lo pagamos 600 pesos el kilo de pan. Entonces, la gente en sí, la gente humilde, es muy difícil que llegue, digamos, a tener esas cosas. Hasta el día de junio, vamos a estar acá, en la casa de Zulema Gobernatoria, en Gorriti 60, ahí se van a recibir las cosas, y tenemos un plazo, porque en realidad también es entendible que acá en Bahía, tú hablas con muchos comedores también, y mucha gente referente del lugar, que está muy difícil también la situación acá, en diferentes sectores. Así que bueno, me tomaré este tiempo de maestro para ir de a poco reconectando lo que es alimento no perecedero, lo que es ropa, lo que es colchones, y bueno, y como digo, si alguno del polo no consigue nylon, es bienvenido, porque son muchas familias las cuales necesito, aunque sea hacerles un techo.